El Ayuntamiento manifieste el interés de Segovia para la posible visita a España del Papa Francisco y segundo, que el Ayuntamiento de Segovia, a través de los cauces oportunos, curse la invitación de la ciudad de Segovia al Papa Francisco para que visite nuestra ciudad y ofrezca la colaboración necesaria para ello con ocasión del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y desde luego nosotros, y yo como representante de nuestro grupo, me felicito y desde luego felicito a todos los grupos de este Ayuntamiento y a la señora alcaldesa y a los portavoces por haber sabido ceder donde teníamos que ceder, pero en definitiva y sobre todo aprobar esta moción conjuntamente y por unanimidad todos los grupos y los 25 concejales de este Pleno. Creemos que la visita de un personaje reconocido mundialmente como es el Papa pues siempre es importante para un país. Por otra parte, el motivo que parece ser que es el aniversario de Teresa de Ávila y luego, concretamente, si se pudiera llegar a Segovia, pues el hecho de que aquí está enterrado Juan de la Cruz, dos personajes culturalmente importantísimos, pues creemos que es suficiente para que lo apoyemos. Además, indudablemente, es una actividad que tiene mucha repercusión económica y un turismo confesional, pues que es muy importante y creemos que para la ciudad puede ser también muy importante. Pedimos también el apoyo de los sectores económicos de la ciudad para esto, porque el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es organizar, acoger, etcétera. Y, además, estamos seguros de que en el caso del Ayuntamiento de Segovia no va a necesitar la colaboración de redes corruptas como puede ser la Gürtel, que en otras ocasiones también se aprovechó con este motivo y, por lo tanto, pues creo que con todas las garantías podemos apoyar esta visita y solicitar que venga aquí. Se trató la posibilidad de que el Papa visitara también Alba de Tormes, que es donde está enterrada la Santa Teresa, y Segovia, donde está enterrada, como sabemos todos, y ha dicho muy bien el señor Piñalosa, San Juan de la Cruz. Por eso no tenemos ningún inconveniente incursar una invitación desde el Ayuntamiento y, en este caso, de forma conjunta, todos los grupos, pues queda muy bien. Muchas gracias.